Es una entrevista sin censura. Ayer la pedrada en Azteca América en Hechos Nacional tarde fue para nuestros hermanos colombianos, pero no aquellos que votaron por el sí o aquellos que votaron por el no. Todo parece indicar que en el plebiscito del domingo para rechazar o aprobar los acuerdos de paz hechos por el gobierno con la guerrilla ganó el abstencionismo. El 60% de los colombianos no pueden decirse buenos colombianos porque no votaron. Esa es la pedrada. ¿Cómo puede ser posible que nuestros hermanos colombianos, en su gran mayoría, hayan dejado que otros decidieran por ellos? En este proceso tan importante en la historia de su país, y desafortunadamente ahora hay incertidumbre en Colombia. Por culpa no de los que votaron, no. No por culpa de los que votaron sí, sino por los que no votaron. Y eso es lo doloroso desde mi perspectiva de esta situación. Ayer ustedes escuchaban que rescatábamos la entrevista con Carlos Belandia antes del plebiscito. Carlos Belandia, exjefe del Ejército de Liberación Nacional, exguerrillero, y hoy en día gestor de esa paz en Colombia. A quien hoy vuelvo a saludar en vivo y en directo. Carlos, te agradezco mucho que nos vuelvas a tener la confianza para analizar qué es lo que está pasando en tu país, que es complicadísimo. ¿Cómo te va? Buenos días. Muy buenos días, Vicente. Es grato saludarte. Y te agradezco por esa introducción, la cual comparto en su totalidad. Sí, aquí no hay que darle culpas a los que votaron no o a los que votaron sí. Como sí, hay que establecer una gran responsabilidad en una sociedad que teniendo el derecho a elegir y quizás también el deber de tomar decisiones, de tomar partidos en un momento tan clave de nuestra vida nacional, no lo hace, se hace y no hay que hacerlo. De cumplir un papel tan importante, porque no se trataba de elegir un presidente, no se trataba de votar por un partido político, no se trataba de elegir a nadie en persona, se trataba de optar entre la paz y la guerra. Algo tan importante para una sociedad, sobre todo tan martirizada como la nuestra, que lleva 52 años en guerra, y los esfuerzos que hacemos y que venimos haciendo desde hace mucho tiempo, pareciera como si patináramos en un charco de aceite. Intentamos salir de allí, pero hay situaciones como que nos atrapan. Colombia está en la trampa, en la trampa de la guerra. Queremos salir de ella y hemos tenido ahora un trasquil tremendo, y bueno, intentamos operarlo. El mundo tenía los ojos puestos en Colombia antes del plebiscito, y ahora los tiene puestos nuevamente en Colombia, porque hay una incertidumbre, no se sabe qué es lo que va a pasar, un gobierno que pacta con la guerrilla una paz, y un pueblo, bueno, el pueblo que salió a votar, que dice en su mayoría, no, no estamos de acuerdo en lo que se firmó. ¿Cómo ves el panorama para tu Colombia, Carlos? Sí, Vicente, este es un comportamiento bastante extraño de las sociedades. A veces uno dice, los pueblos no siempre tienen la razón, y este es un caso muy concreto. También hace muchos años ocurrió en Guatemala, cuando los guatemaltecos le dijeron también no al acuerdo de paz que le había firmado. Es decir, estos procesos plebiscitarios son de una gran complejidad. Hace muy poco tiempo pasó en Gran Bretaña, cuando los británicos se fueron a una consulta sobre si seguirían permaneciendo en la Unión Europea o se vincularían de ella. La sociedad mayoritariamente votó, vámonos de allí, vámonos, no somos europeos, no queremos estar allí en Europa, queremos ser nosotros mismos un poco como aislados, como lo que son, una isla. De modo que esto es un tema bastante complicado. El presidente Juan Manuel Sanzo no tenía por qué hacer este tipo de consultas. La Constitución y la ley los facultaba como jefe del Estado, y siendo la cabeza del Estado, poder pactar y firmar el final de la guerra, y firmar los acuerdos de paz. No requería una consulta, pero él se empeñó en refrendar los acuerdos para rodearlos de la mayor legitimidad posible. Pero ya vemos a la vista de hoy los resultados nefastos que han dejado en vilo las posibilidades de paz. Por fortuna, y creo, y esto es bueno, hay que reconocerlo y agradecérselo, y tanto al gobierno, al presidente Juan Manuel Santos, y a la guerrilla de la FARC, que han tomado la decisión de mantenerse en los acuerdos, al menos en el acuerdo de cese bilateral del fuego definitivo. Que esto ha significado pues un alivio, porque desde esa época para acá, que se decretó el cese bilateral del fuego, no había un solo muerto, que es una gran maravilla para esta sociedad. Y el hecho de que se mantengan en este cese es una gran cosa. Lo otro, ahora el presidente y la oposición se han abierto a un diálogo incluyente. Pero este diálogo de momento sigue siendo de élite. Para poderlo resolver yo creo que se necesita un diálogo social amplio, incluyente, multipartita, con todos los sectores que componen la sociedad. Porque aquí hay que barajar y repartir de nuevo para conseguir un gran consenso, un gran emprendimiento de toda la sociedad. Y muy seguramente esto nos irá mostrando un camino hacia una asamblea nacional constituyente. Una asamblea nacional constituyente que se convierta en un tratado de paz, que expiga un tratado de paz al cual estemos obligados todos, porque lo habremos participado, porque lo habremos construido. Pero aquí los diálogos de élite ya están mandados a recoger. Este es el planteamiento que yo quería hacer, José Vicente, en el día de hoy. Claro, y es interesante escuchar lo de Carlos Belandia, estas posturas, estas visiones. Déjame preguntarte, Carlos, porque yo he leído en las redes sociales a muchos amigos, amigos incluso personales, colombianos, que dicen que qué bueno que ganó el no, que no se le puede perdonar los crímenes a los guerrilleros, que no puede ser posible que se le pueda abrir la puerta para que ostenten puestos políticos, que son una bola de asesinos y un ETC muy largo. Pero me llama mucho la atención los análisis que se hacen del voto de los colombianos en el plebiscito. La gran mayoría de los que votaron por el sí, por respaldar el acuerdo de paz, por la paz, son personas de zonas afectadas por este conflicto y los que votaron por el no, en su mayoría se encuentran en zonas urbanas, en ciudades que no del todo han sido golpeadas por este conflicto tan largo. ¿Qué te dice esto, Carlos? Y corrígeme si estoy equivocado. Sí, así es, así es, Vicente. Eso es lo que registran los resultados electorales. Los partidarios del no, es decir, la oposición política, que siempre adversó desde un comienzo, adversó el proceso de paz, aún sin conocer los resultados, montó y creó una matriz mediática. Una matriz en la que quería demostrar al final de que los acuerdos de paz iban a posibilitar una impunidad absoluta para las guerrillas y del montaje de un régimen castrochavista, así lo llamó, de la extrema derecha aquí, prevendas y casi que el control de la tierra por parte de los guerrilleros, y lo otro, la elegibilidad total, es decir, que casi que era una entrega, y así lo llamaban, una entrega del país al terrorismo. Entonces esto generó, pues, miedo, inquietud, y sobre todo en sectores urbanos de las principales capitales. Lo otro es que a eso se junta el atraso político de nuestra sociedad. La sociedad colombiana es, se mueve en una ignorancia política rampante, y, bueno, y eso, y en medio de esta situación, pues, esta matriz mediática logró, logró intimidarse, confundirse, y termina produciendo ese tipo de resultados. Sin duda alguna, los que más han vivido el conflicto, los que más lo han padecido, son los que quieren salir del conflicto y de la guerra. Por eso en los territorios de la guerra el voto fue mayoritario. Incluso hubo regiones donde el voto fue absoluto, fue total, y de territorios muy victimizados. Victimizados por la misma FARC. Te coloco, pues, el ejemplo de una región que se llama Guaynurabá, donde de nueve municipios uno solo votó en contra, todos mayoritariamente votaron a favor. Y allí la acción guerrillera y la acción de la guerra generó muchas víctimas. Pero estas son como las paradojas. Ahora estamos en una situación de que tenemos un acuerdo firmado entre el jefe del Estado y la guerrilla, un acuerdo que es vinculante, un acuerdo que ha sido elaborado a la luz. Y como testigo del mundo entero, y al mismo tiempo que ha sido denunciado ante la comunidad internacional en Berna como un instrumento legal y jurídico del derecho internacional humanitario. Y ahora no se puede aplicar. No se puede aplicar nada de esto. Está en vilo. Mientras se construye un consenso y un entendimiento a ver cómo hacemos. Parece ser que las... ¿Se puede considerar una pifia, un error garrafal del presidente Santos haber llamado al plebiscito? Sí, 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 sin duda alguna. Sin duda alguna. A pesar de que al presidente se le planteó, se lo dijimos en muchas maneras, presidente, no lo haga, no corra ese riesgo. Usted no lo necesita. Usted está facultado por la ley, por la constitución para hacer estos acuerdos. Eso era clarísimo. Sobre esto no había la menor controversia. Pero el presidente, pudiéramos decir, en un acto de mostrarse muy demócrata, muy consultivo, quiso rodear de la mayor legitimidad el acuerdo. Si bien, contrariamente, se obtuvo ese resultado tan nefasto. Ahora estamos... Carlos... Que no sabemos qué hacer, ¿no? Tienes palabras de reconocimiento para Juan Manuel Santos, el presidente de Colombia. ¿Qué palabras te merece ese hombre que llevó como bandera el no, el expresidente Álvaro Uribe? Hacia el presidente Juan Manuel Santos, yo tengo palabras de reconocimiento. Es un gran demócrata, pero quizás los grandes demócratas también cometen errores de ingenuidad, ingenuidad política. Tengo que celebrar también su valentía, su decisión de llevar hasta las últimas consecuencias un proceso de paz con una oposición tan virulenta y tan violenta, así como la de la extrema derecha, que sobre la base de la mentira, de introducir el miedo en los colombianos luchó contra el viento y marea. Fue bastante dificultoso, ha sido bastante dificultoso ese trámite. Y lo otro que quiero reconocer en el presidente es su talante, su talante y su persistencia en la paz. Ha dicho que hasta el último momento de su mandato, en el año 2018, el 7 de agosto, él se va a mantener para trabajar por la paz y por el fin de la guerra y eso habla muy bien de él. De modo que esos son mis reconocimientos hacia el presidente. Y para Álvaro Uribe, ¿qué palabras te merece? Yo creo que el presidente ahora ha obtenido un respaldo de la sociedad también muy importante. Ahora, su discurso de hace dos días fue el discurso ya no del opositor, ya no del senador que juega a meter miedo y estas cosas sin ir a hacer poder a la situación y ya surge. Incluso fue como un discurso de jefe de Estado. Y en el que plantea, bueno, aquí tenemos que dialogar, aquí tenemos y se dispone para el diálogo. Ahora, la cuestión no sé hasta dónde sea sincero este propósito de buscar salvar un proceso de paz que él adversó al cual él se enfrentó porque salvar el proceso de paz sería también como salvar a sus enemigos. Sus enemigos han sido el presidente Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC. Ahora, lo otro es que el presidente y el expresidente Álvaro Uribe Vélez ha quedado en el partidor para las elecciones del 2018 como la mejor carta y presidenciable. Entonces, yo creo que me temo yo, tengo, esta es una sospecha y tengo que confesarlo que puedo equivocarme que quizás el presidente no estaría mucho por salvar el proceso porque en cierta forma sería salvar a Santos y salvar a las FARC. Y más bien estaría a llegar al 2018 y allí él pondría al presidente de la república y pondría las condiciones para renegociar la paz. cuando hablamos de salvar la paz ¿de qué hablamos, Carlos? ¿Hay palabra? ¿Se respeta la palabra en la guerrilla? ¿Se cree que se respete la palabra del gobierno cuando lo firmado no es oficial? ¿Se puede esperar que todavía este acuerdo sea de hombres de palabra? ¿Qué podemos esperar de esto de salvar la paz que me parece una perdón por decirlo una tontería? Carlos ¿estás ahí? Sí, sí, sí aquí estoy aquí estoy Vicente sí Vicente te ofrezco una disculpa no, no te preocupes yo te entiendo he entendido todo tu planteamiento tú me estás escuchando Vicente sí te escucho Carlos ah bueno mira entonces salvar la paz salvar la paz en lo fundamental es salvar el acuerdo un acuerdo en el que las partes han empeñado su palabra y han hecho demostraciones de una gran voluntad también hay que considerar que más de la más de la la mitad del país que al menos votó también desea la paz si bien una buena parte la mitad más 56 mil votos de los electores dijeron no no respalden el acuerdo el acuerdo ha sido un pacto que es un pacto jurídico es un acuerdo político y que es un instrumento jurídico de modo que ha costado mucho trabajo confeccionarlo ha costado mucho esfuerzo concretarlo y hoy en día hoy por hoy tenemos ese gran acuerdo hay que salvarlo ahora muy seguramente y se buscará rebajar este acuerdo rediscutirlo el acuerdo ya está firmado y está firmado ante Colombia entera y el mundo entero que ha sido testigo y ha sido soporte y al mismo tiempo ha dado el aval para este para este acuerdo y de modo que esto es lo que se busca salvar ahora la pregunta que yo tengo y mi sospecha es si el presidente expresidente Uribe quisiera salvar ese acuerdo porque salvarlo sería en cierta forma también tirarle un cable al presidente Juan Manuel Santos que está pasando por una situación de gran dificultad política y a la guerrilla de la FARC ambos son sus enemigos es decir sus enemigos en términos políticos de modo que yo creo que más bien el presidente el presidente Álvaro Uribe se reservaría para el 2018 y allí cobrar por ventanilla esta victoria política que ha obtenido con el no en el plebiscito para cerrar Carlos ¿qué le has invertido a este proceso de paz personalmente? ¿y cuál fue tu reacción al enterarte que ganó el no en el plebiscito? ¿lloraste? ¿gritaste? ¿qué hiciste cuando te enteraste? Hombre Vicente veía yo derrumbarse minuto a minuto en 60 minutos que duró el conteo de los votos y veía cómo se derrumbaba esta gran ilusión en la que el país en su conjunto estaba montado en esa cresta de la ola y en la cual yo también me encontraba yo estaba con mi esposa y un grupo de amigos siguiendo detalles minuto a minuto por las incidencias de las votaciones y pensábamos que ganaríamos que ganaríamos quizás en una relación 60-40 algo así 60% por el sí 40% por el no pero la perdimos la verdad fue como literalmente un baldado de agua fría no me lo esperaba incluso quienes ganaron tampoco se lo esperaban esto nos compró por sorpresa a unos y a otros y bueno la verdad me sentí desolado me sentí desolado y bueno me hice aparte en meditación y bueno allí lloré porque a esto le hemos invertido mucho esfuerzo hemos trabajado con alma vida y sombrero como decimos aquí en Colombia y bueno fue bastante decepcionante te agradezco te agradezco mucho tu tiempo Carlos Belandia y a esperar que lo que venga para Colombia sea lo mejor para el país para los colombianos y nosotros desde acá a la distancia atentos a lo que ocurre en Colombia como el mundo está atento a lo que ocurre en tu país te mando un abrazo Carlos igualmente para ti Vicente y te agradezco en el alma pues este acompañamiento que nos das el hecho de que informes cuentes lo que nos pasa a nosotros es una manera de acompañarnos la solución la tenemos los colombianos y yo creo que la encontraremos que encontraremos caminos no todo está perdido ha sido un trastis tremendo pero de esto saldremos hemos salido también de peores un abrazo para ti y a todos quienes te acompañan Vicente que así sea y que Dios los bendiga sin censura lo lleva hasta el lugar de los hechos Argentina Perú Colombia Ecuador Bolivia Paraguay Venezuela se informan sin censura